A lo largo del proceso de formación es posible que le surjan dudas o inquietudes. Por eso, en este tutorial vamos a orientarlo sobre los espacios a los que pueda recurrir en búsqueda de información y asistencia. Uno de los espacios de consultas lo constituye la mesa de ayuda del ISEP. A este espacio podrá recurrir cuando tenga consultas acerca de nuestras propuestas formativas, por ejemplo, los destinatarios de cada postítulo, modalidad de cursado, carga horaria y duración, modo de inscripción, entre otras. Además, podremos asistirlo en relación a las diferentes fechas de inicio de matriculación, inscripción y cursada. Además, puede recurrir a mesa de ayuda cuando posee inconvenientes en cuanto al acceso al portal y a los diferentes espacios virtuales. Podrá contactarse con la mesa de ayuda a través de las siguientes vías. Completando el formulario de contacto disponible en la solapa Contacto de nuestro portal, accediendo al aula virtual de la mesa de ayuda en el campus virtual e ingresando a la opción Enviar mensaje a mesa de ayuda. Otro espacio de asistencia personalizada para la resolución de consultas que dispone un participante de una propuesta formativa del ISEP lo constituyen los equipos de los institutos de formación docente asociados al ISEP. Cada IFD está compuesto por un equipo de trabajo que nuclea a un coordinador pedagógico institucional y un asistente administrativo institucional. En ese sentido, es importante tener en cuenta que una vez confirmada la matriculación por el ISEP, el Instituto de Formación Docente Asociado en el que usted cursará será su principal espacio de consulta y de referencia. El coordinador pedagógico institucional siempre estará disponible como primera instancia para recibir su consulta. Si no es él quien puede resolverla, lo guiará para gestionarla con quien corresponda. Es importante que sepa que ciertos trámites se realizan solo a través de los equipos de IFD, como por ejemplo, legajo. Los equipos de los IFD asociados son los responsables de la recepción y evaluación de la documentación digital y del armado de cada legajo. Encuentros presenciales y recuperatorios. Cada equipo de IFD le enviará a su correo ISEP la información sobre fechas, lugar y todo lo que se refiere a encuentros presenciales y recuperatorios. Tanto los coordinadores como los asistentes atenderán la recepción, la acreditación, la asistencia y el desarrollo total de los encuentros presenciales. Cambio de sede Tendrá la posibilidad de recurrir para solicitar cambios de IFD al coordinador de su IFD. Él será quien lo guíe en este trámite. Para comunicarse con el equipo de IFD a través de la cuenta ISEP de su IFD asociado o dirigiéndose de manera personal a la secretaría de su IFD en los horarios de atención que cada instituto estipule. Puede acceder a todos los datos de contacto de cada IFD desde la solapa Contactos de nuestro portal. Además, podrá comunicarse a través del aula del IFD en el campus que se visualiza en la categoría del campus llamada Comunidad ISEP. Finalmente, un tercer agente importante en el acompañamiento y la resolución de consultas es el tutor. La figura del tutor representa al docente que lo acompañará y guiará durante el proceso de aprendizaje. Una de sus funciones centrales es ayudarlo a aprender, es decir, andamear el proceso de comprensión de los contenidos propuestos, acompañando de manera sostenida y a la vez posibilitando espacios suficientes para que despliegue y construya su autonomía. El tutor se desempeña en diferentes espacios. En el aula virtual, allí le ayudará a profundizar los contenidos y el enfoque del módulo. Además, lo acompañará estratégicamente en el desarrollo de las actividades previstas, en el diseño de la propuesta, facilitando recursos, desarrollando explicaciones o respondiendo dudas para favorecer más y mejores experiencias de aprendizaje. Instancias presenciales. Cuando la propuesta formativa los contemplen, el tutor cumplirá el rol de dinamizador de los encuentros presenciales, proponiendo actividades relacionadas con el contenido. Le recordamos también que podrá solicitar una tutoría presencial en el IFD asociado en caso de no poder resolver virtualmente las necesidades académicas que se le presenten durante el cursado. Podrá contactarse con su tutor a través del aula virtual, a la derecha de la página principal encontrará un bloque de contacto desde donde será posible enviarle un mensaje directo.